Tener mejores espacios y accesibles para todos, en lo que se busca en la Municipalidad de Pérez Celedón, con el proyecto de construcción de aceras en la ciudad de San Isidro de El General. Eso se trabaja de la mano con lo que indica la Ley de Movilidad, pues esas aceras con el ancho de las estructuras, acorde a la Ley 7600 y demás regulaciones sobre este tema, en lo que se pretende. Bueno, la Ley de Movilidad, pues también así, peatonal, pues así no lo exige, ¿verdad? Con la disposición de recursos ya específicos en esa línea, hasta hace dos años atrás el tema, por ejemplo, de construcción de aceras recaía en el propietario, en el dueño. Bueno, ya ahora tenemos una combinación muy interesante entre propietario y gobierno local para invertir recursos con mayor facilidad y sin todas estas limitaciones que en otro momento teníamos. Las obras continúan en este 2023. Se hicieron frente a los negocios comerciales ubicados al costado norte del parque y se seguirá en el sector norte de la municipalidad. Para los diferentes trabajos que se esperan hacer este año, se invertirán unos 100 millones de colones. Se haríamos en el siguiente tramo, que es la cuadra de la municipalidad, hasta el sector de la parada de Los Blancos, la parada hacia el sector de Quepos, y de ahí pasaríamos a la siguiente cuadra, que es la de las panaderías, cercana al sector de la antigua Asunción. Tenemos pendiente lo que es el tramo central, ahí entre el sector de Importadora Monge, el antiguo Tenedor, ¿verdad? Que es ruta nacional y que estamos también con algunos detalles ahí por ser ruta nacional. De momento estamos solo en los bracitos cantonales, pero estamos cerrando en el sector ahí diagonal a la corte local. Ah, son más de 100 millones de colones, ¿verdad? Con todas exactamente, lo que tiene que ver con el casco urbano. Asimismo se esperan hacer las aceras en el sector de Barrio Boston, como parte del proyecto de seguridad, que incluyó la colocación de semáforos. En ese sector serán unos 400 metros y esperan que se pueda hacer este mismo año, pues se tiene que reconstruir. En este caso, la inversión es superior a los 60 millones de colones. Estamos pendientes ya de sacar la licitación que tiene que ver con el sector de Boston, en los alrededor de los semáforos, ¿verdad? Parte de las obras complementarias de los semáforos en el cruce de UNESCO y cruce de Boston en la reconstrucción de las aceras de ese sector, que pronto esperamos estarle dando inicio también. Es otro proyecto adicional, fuera del que estamos ya haciendo en el casco urbano. Alrededor, a ver, porque estamos ahí, Rosas, rutas nacionales, entonces estaríamos solo en el tema de las cantonales. Estamos hablando de cercano a los 400 metros, una inversión de 60, 70 millones de colones. ¿Y esto que para este mismo año? Ya espero pronto tener ya la adjudicación, el contrato como tal de esas obras, también como parte de los requisitos en su momento de lo que son los semáforos. Eran tres grandes cosas ahí, el tema de aceras, el tema de los semáforos y el tema de la demarcación horizontal y vertical. En el año 2021, la municipalidad comenzó el proyecto de mejora de aceras en el centro de San Isidro de El General.